salam alecum alecum ensala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga el tema de este vídeo va a ser sumamente interesante vamos a hablar los amarras de pareja funciona este tipo de trabajo es bien solicitado a los tatas en quisimalongo gangulero palero espiritista santero y otros senderos espirituales realizan trabajos para amarrar pareja qué es eso de amarrar pareja es obligar a una persona que esté contigo en contra de su voluntad a través de un trabajo mágico son los trabajos que más se pagan en este tipo de prácticas espirituales qué motiva a una persona a realizar un trabajo de amarras la razón primordial es que no puedo vivir sin ella o no puedo vivir sin él he tratado a través de conversaciones de volver con mi pareja pero mi pareja no quiere regresar conmigo y cuando ya el diálogo y cuando ya el diálogo conversaciones reuniones hasta mediadores mediadores son personas que se utilizan para tratar de ayudar una pareja a volver a reconciliarse cuando eso no funciona la persona despechada quiere que la otra persona esté con con él o con ella depende porque a veces estos trabajos de de amarre de pareja lo hacen tanto hombres como mujeres pues qué pasa cuando todos los esfuerzos han sido infructuosos pues recorrimos a buscar alguien que haga un amarre este tipo de trabajo cuestan miles de dólares y lo sé porque he hablado a través de los correos de mis suscriptores y ellos me han contado sus historias y son trabajos que lamentablemente se cobran cuatro cifras cuando digo cuatro cifras son más de mil dólares para arriba pero la pregunta que me han hecho muchos suscriptores tantas los amarres de pareja funcionan la realidad es que no funciona entonces hay que usar el sentido común viene un hombre como casos que he tenido viene un varón a pedirme a mí hacer un trabajo de amarre para su pareja bueno su ex pareja porque la persona lo dejó un caso de de aquí de Puerto Rico entonces yo antes de ponerme a hablar de amarre de endulzamiento porque hay una diferencia entre amarre y endulzamiento pero eso yo después voy a explicarlo con mucho más detalle pero yo le hago una pregunta a este individuo que me solicita a mí hacer un amarre que por supuesto dejo de antemano que este servidor no hace amarre y después y después yo voy a dar la explicación porque yo no creo que no va a amarre la cuestión es la siguiente y es la pregunta que le hago a esa persona y enseguida a mí la malicia se me mete en la cabeza y pienso y por eso le hago la pregunta a este varón y le digo lo siguiente ¿por qué su pareja lo dejó? me habla muchas veces las razones de diferencias de opiniones discrepancias este a veces que ella lo deja porque tiene sospechas de infidelidad pero en el fondo muchas veces es que ese hombre era mal y suelto la agredía a ella físicamente entonces usted tiene que pensar su pareja rompió con usted porque usted era mal y suelto porque usted la agredía físicamente mire a no ser que ella sea masoquista pero ninguna dama va a estar con un individuo a no ser que ella tenga unos problemas de baja autoestima y otro porque hay damas que a pesar de que las agreden quieren continuar en ese tipo de relación y eso es otro asunto no voy a entrar en eso porque hay mucha razón pero la gran mayoría de las damas que no quieren volver con el individuo son dos cosas primordiales número uno que su pareja la agredía físicamente y verbalmente le insultaba en adición que le insultaba la agredía y el segundo punto que su pareja le estaba haciendo infiel con con otra persona entonces este una dama que tenga se valore a sí mismo no va a tolerar una relación donde su pareja la esté agrediendo físicamente y que le esté insultando o sea agresión física y verbal y hay damas que no te van a tolerar eso entonces usted cree a esa expareja que usted tenía que un trabajo de amarre va a funcionar cuando usted lo que ha hecho es maltratar a esa mujer eso no va a funcionar esa dama no quiere saber de usted entonces usted quiere en adición que le que le agredió físicamente le insultó entonces usted quiere que ella se quede en en ese patrón de violencia doméstica olvídese de los peces de colores eso no ni haga tan siquiera un trabajo de amarre usted ha cultivado todo para que esa relación no pueda prosperar usted es responsable de que esa dama lo haya abandonado un amarre de pareja que es un amarre de pareja obligar a una persona a estar en contra de su voluntad contigo si usted tiene que hacer el trabajo cual es la característica principal de una persona que le han realizado un amarre hay varios factores número uno usted de la noche a la mañana empieza a pensar sobre su expareja y no tiene que ver esa ese esos recuerdos no tienen que ver nada con usted tienen que ver porque alguien está trabajando mágicamente con eso que en en la cuestión espiritual se le llama transmisión de pensamiento se está haciendo un trabajo donde se hace una serie de conjuros una serie de se le envía una serie de pensamientos a la persona para que la persona vuelva a pensar en ese en esa expareja pero los trabajos de amarre hay un aspecto importantísimo y cuando yo he hablado con suscriptores que le han hecho amarre yo me he reído porque para hacer amarres de pareja tiene que haber una representación energética de la persona o sea tiene que haber algún objeto que tenga la energía de la persona este una foto este algún objeto que esté vinculado con la persona a quien usted le quiera hacer el amarre porque si no no camina tiene que establecer un vínculo energético con la persona que usted quiera amarrar eso es importante y que pasa cuando el amarre da resultado que los amarre este hay un hay una relación de pensamiento emoción y energía de la persona pues esta persona se va a sentir como un zombie se va a sentir como que que hay una fuerza que me está volviendo a llevar con mi expareja entonces si ese amarre de pareja hay un buen vínculo energético con su ex entonces vamos a ver resultados mire usted ha escuchado en video en las redes personas que dicen que hacen amarre permanente eso es mentira no hay amarre permanente los amarre usted hace un trabajo mágico usted establece una conexión entre pareja A y pareja B básicamente un amarre de pareja es un trabajo de dominación yo quiero dominar a mi expareja que ya no quiere estar conmigo para que regrese a mí nuevamente entonces esa persona va a regresar a ti pero ese amarre no es permanente ese amarre es temporal energéticamente usted creó un resultado donde usted está jalando a esta persona nuevamente para usted para hacer trabajo de amarre usted tiene que utilizar porque esta parte nunca los que hablan de amarre lo dicen usted tiene que trabajar con entidades del bajo astral para hacerlo tiene que trabajar con entidades espirituales que faciliten ese trabajo de traer a esa persona nuevamente a su vida los famosos endoki o espíritus oscuros se utilizan espíritus oscuros o endoki para perturbar el sueño de la persona para crear una ansiedad como una intranquilidad para que esa persona piense en su ex entonces la persona empieza a dar tres cuatro vueltas en la cama pensando en esa persona pero es que la tienen trabajada eso se llama trabajo de transmisión de pensamiento pero los trabajos de amarre de pareja en adición al trabajo espiritual que tú haces con las fotos y con otros elementos para poder lograr ese amarre hay hay algo fundamental y es que siempre este tipo de trabajo tiene que estar acompañado de comisiones espirituales para realizarlo y el éxito de esto muchas veces se va a dar gracias a la asistencia de este tipo de espíritus del bajo astral que están comprometidos a ese amarre pero para que esos espíritus oscuros o del bajo astral te ayuden en ese tipo de trabajo usted tiene que pagarle un derecho tiene que darle una ofrenda a ser muerto porque los muertos no hacen estos muertos en doki o muertos oscuros no hacen nada este de forma gratuita estos muertos o te piden sangre o te piden algún tipo de derecho para poder este ayudarte en ese proceso de atraer a la persona eso no te lo dicen los practicantes del palo o gente que realiza amarre para hacer un amarre de pareja hay unos aspectos bien importantes este tipo de trabajo se hacen de noche y porque estos trabajos de pareja se hacen de noche por la sencilla razón que las personas están cuando por la noche en la madrugada están en estado de inconsciencia y es un terreno fértil para poder influenciar la mente la psiquis de la persona a través de transmisión de pensamiento entonces el conjuro oraciones repetitivas dirigidas a a tratar de influenciar espiritualmente a esa persona son importantes en este proceso de amarre de pareja entonces 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 aquí hay un hay dos procesos que usted tiene que tener claro cuando se hacen amarre de pareja número uno la influencia energética hacia su expareja por eso es importante tener fotos ropa objetos que tengan la energía de su ex esa influencia energética este la influencia de entidades espirituales que tratan de de atraer a su ex nuevamente con usted o sea que todo trabajo espiritual siempre está envuelto en entidades espirituales eso es sumamente importante y que es un tipo de trabajo temporal es un tipo de trabajo temporal es un trabajo que hay algunos brujos te van a decir que ese trabajo hay que calentarlo que hay que volver a a a a a energizarlo más a darle más fuerza para que se pueda mantener ese amarre el brojo hechicero practicante de ciencias ocultas que te digan que hay amarre permanente eso es mentira ningún amarre es permanente es temporal ese tipo de trabajo energéticamente hay que renovarlo hay que pagarle de hecho a las entidades espirituales que están trabajando en ese amarre o sea hay que hay un proceso de renovación de ese tipo de trabajo que se hizo y cuál es el efecto que usted va a tener una persona en un estado de zombie una persona que está con usted no porque la ama esa persona está con usted porque usted la ha influenciado espiritualmente pero más que nada energéticamente ha hecho un trabajo de magnetismo ha atraído esa persona nuevamente a su vida pero esa persona no está ahí porque la ama esa persona está ahí porque usted pactó con entidades del bajo astral para atraer esa persona nuevamente a su vida yo he conocido caso tuve un caso hace muchos años atrás una dama que hizo más de 20 trabajos de amarre y ninguno yo resustado porque otra cosa vamos a creer que yo esté haciendo un trabajo de amarre para atraer a mi expareja si mi expareja sustituyó mi amor con otra persona y esa persona está en una relación de pareja bien profunda sexualmente hablando bien bien integrados y en esa en adición a la cuestión sexual hay amor mutuo entre esas dos personas es bien difícil que una amarre pueda romper eso y más si esa pareja suya la borró de su mente ¿me entiendes? entonces es bien cuesta arriba arriba atraer una persona que ya su corazón está con otra persona y los trabajos además se van al suelo si estas parejas están la pareja que usted quiere traer está con otra en una intensa relación de intimidad sexual es bien difícil que usted la energía sexual es bien fuerte usted puede hacer cualquier tipo de trabajo pero esa persona si hay amor sentimiento sexo hay en esa relación y está bien fuerte entre ambos es bien difícil que un amarre pueda romper eso y atraer nuevamente su pareja no viva de fantasía y que le diga eso le están mintiendo este pero trata nosotros podemos enfriar esa relación claro puedes enfriar esa relación pero cuando hay si esa pareja más que sexo hay una relación profunda de amor mutuo entre ambos ni Dios ni nadie va a separar eso porque Dios respeta el libre del de Dios de las personas si esas personas se aman profundamente ese amor es un repelente para cualquier trabajo de amarre entiende si en esa relación es más una cuestión de índole de intimidad sexual y este tipo de cosas pues puede haber una puerta para poder que se más repueda entrar a tener algún tipo de éxito pero si hay amor profundo entre esa tu ex pareja está bien como dicen en puerto rico estar soco del medio con su pareja bien difícil que esa persona pueda regresar entonces el que te dice que te puede hacer un amarre de pareja y que lo puede hacer permanente te está mintiendo los trabajos de amarres son temporales todos yo he visto trabajo de amarre que ha logrado su objetivo traer nuevamente su pareja y han pasado 15 días y la cosa se hizo sal y agua y hay muchas razones para eso el amor es un repelente contra amarre si la persona que usted quiere atraer a su vida señores está profundamente enamorada o más que nada este enchulada de la otra persona es bien difícil que un amarre pueda tener resultados favorables de traer nuevamente esa persona a su vida le habla a este servidor por experiencia conociendo muchos trabajos y más que nada usted usted no sabe la cantidad de personas que me han pedido a mí hacer amarres y están dispuestas a dar lo que sea por un amarre pero hacer amarre hasta cierto sentido es algo bien engañoso porque porque engañoso porque la gente crea unas falsas expectativas de este tipo de trabajo yo conocí un un ahijado mío que pagó dos mil quinientos pesos por un amarre y nunca la muchacha llegó a su vida no regresó eso usted tiene que meterse en la mente este tipo de trabajo puede resultar como no puede resultar y hay distintos factores que hacen que este tipo de trabajo no tenga el resultado que usted espera no se le puede quedar el trabajo de endulzamiento ese tipo de trabajo yo lo he hecho pero para hacer ese tipo de trabajo hay unas condiciones para hacerlo número uno que haya o esté pasando un enfriamiento con su pareja no es que su pareja le ha dejado de amar o de sentir algo por usted pero ha habido cierto enfriamiento no estamos hablando de una relación que hay una separación total estamos hablando de una relación de pareja donde hay un distanciamiento pero todavía esos vínculos emocionales todavía se mantienen básicamente la palabra correcta y precisa un enfriamiento de esa relación de pareja ahí en ese tipo de circunstancias se puede hacer un endulzamiento que es un endulzamiento y la palabra lo dice dulce endulzar una relación que está amarga porque las relaciones de pareja llegan ahí momentos que es una relación amarga desagradable entonces pues uno tiene que cambiar el mambo de esas circunstancias y tiene que endulzar esa relación que vuelva a coger este que ambas parejas vuelvan a probar su dulce que vuelvan a reencontrarse como pareja nuevamente calentar de nuevo esa relación en el palo se trabaja mucho con mamachol en huengue para ese tipo de trabajo y en la saltería se utiliza a ochu para ese tipo de trabajo también trabajo de endulzamiento no es igual a un trabajo de amarre entonces hay unos procesos que se hacen en este tipo de trabajo uno tiene que dejar que el trabajo se caliente hay personas que quieren que el trabajo de endulzamiento sea fast track rápidamente eso se dé y eso no es así los trabajos toman un proceso de maduración si usted le quiere llamar así un proceso que el trabajo este coja su curso para poder lograr el resultado que usted quiere usted desea entiende pero esto solamente funciona con parejas que están en un estatus de enfriamiento así que eso lo dejo bien claro y todo tipo de trabajo de endulzamiento también es temporal a veces ese trabajo puede lograr un periodo estable en la pareja porque ha pasado o ha provocado de nuevo este ese encuentro entre ambas parejas volverá a calentar esa relación esas cosas se dan pero todo es en el mundo espiritual contrario a muchos brujos que usted escucha por ahí que si pueden hacer trabajo 24 horas 7 días a la semana en 3 días yo te traigo el hombre nuevamente o la dama nuevamente eso son gente que te está mintiendo que si yo hago un amarre y en un día te lo puedo regresar para atrás eso no funciona de esa forma los trabajos espirituales pueden ser este 7 14 21 días puede haber trabajos que en este que en tres días se vean resultados pero este hay personas que trabajan la obra espiritual sea palero santero espiritista que viven de esto de los amarres y tienen un negocio montado con esto pero yo tengo que ser responsable con ustedes yo creo que el amor es espontáneo tú no puedes obligar a nadie que esté contigo si esa persona no quiere estar contigo no quiere estar contigo así que cierra ese capítulo y te buscas otra dama estableces otra relación y más individuos que los que cuando estaban con su pareja eran mal y suelto agredían a su pareja tanto físicamente como verbal la insultaban como usted cree que una persona esté con usted si usted la maltrata o sea haga casco a no ser que esa pareja suya tenga una baja autoestima que no se valore a sí misma pero una mujer que tiene autoestima alta que se valore a sí misma no va a permitir ese patrón de maltrato quítese eso de la mente entonces usted va a hacer un amarre cuando usted a esa mujer estuvo un año y medio en una relación que lo que hizo fue maltratarla no haga nada de eso no invierte dinero en eso usted ha sido el responsable de que esa dama no esté en su vida porque usted la ha agredido usted la insultado o pues estoy hablando del hombre hacia la mujer pero también hay casos que hay mujeres que quieren que su pareja regrese nuevamente pero la mujer lo ha agredido la mujer lo ha insultado porque hay esa parte también no se crea que lo único que agreden son los hombres aquí este hombre y mujeres pero la mayoría obviamente nosotros conocemos que los hombres son los que lo hacen pero también hay damas que lo hacen con su pareja varón pero yo quiero ser responsable con ustedes yo quiero antes que usted pague miles de dólares por un trabajo de amarre usted tiene que tener claro una cosa todo ese tipo de trabajo es temporal el amarre es un trabajo de dominación que se utiliza entidades del bajo astral para obligar a una persona en contra de su voluntad que esté contigo que esa persona que va a estar contigo no va a estar porque te ama esa persona va a estar contigo porque usted le hizo un embrujo y la persona va a estar en un estado de zombificación un zombi lo que usted va a tener ahí esa persona no va a estar ahí porque lo ama esa persona está ahí porque usted hizo una influencia mágica en la que envolvió una serie de entidades espirituales para que esté con usted no hay amarras permanentes eso es mentira nadie puede hacer un amarre para que una persona esté toda la vida con ella no el ser humano por su toma de decisiones decide dónde quiere estar usted puede lograr mover la balance en algún momento pero no crea que eso es final y firme entiende yo quiero que usted entienda claro lo que está hablando en este video amarres de pareja es un trabajo de dominación es un de magia negra punto eso es magia negra todo trabajo que usted haga en contra de la voluntad de una persona para que esa persona esté con usted usted no lo puede llamar magia blanca el 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 brujo el hechicero el practicante que le diga a usted que está haciendo magia blanca es un mentiroso patológico está los amarros de pareja son trabajo de magia negra endulzamiento no porque endulzamiento es crear una atmósfera positiva entre la pareja estamos hablando de parejas que no están separadas que han todavía tienen la determinación de estar compartiendo con este como pareja y están ahí pero ya amarre de pareja es un trabajo de magia negra y tiene consecuencias kármicas de la ley del karma que hay algunos practicantes que dicen que no existe la ley del karma si existe todo o so no 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 lo no no que ha decidido en su vida sacarlo de su sistema, que no quiere saber nada de usted. Usted lo que debe hacer es respetar esa decisión y buscarse una nueva pareja. Salam Aleikum, Aleikum en Salam.